Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 194 de Dr. Stone que sinceramente fue una mezcla de emociones ya que pasamos de estar tristes a alegres con todo este capítulo por lo que sin duda vale la pena verlo, pero ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review y muy bien este capítulo comienza dándonos varias imágenes de qué es lo que pasó este tiempo mientras todos estaban petrificados comenzando desde un principio con la estatua de Suika, la cual podemos ver cómo es que a su alrededor crecieron bastantes plantas demostrándonos que pasó muchísimo tiempo, por otra parte se nos muestran las estatuas de la aldea Ishigami las cuales comienzan a tener un poco de musgo a su alrededor, además de que algunas de las casas se encuentran derrumbadas de igual forma se nos muestra la estatua de Amarillis, la cual al estar un poco más cerca nos hace notar el tiempo que ha pasado debido a que la ropa que lleva ya se encuentra algo desgastada y por último se nos muestran a todos los integrantes de la ciudad del maíz los cuales de igual forma nos siguen mostrando el deterioro de las cosas pero ahora sí regresando con Suika, en donde se nos muestra que al parecer sí hubo algunos ruidos que activaron la torre como por ejemplo el rugido de un jaguar, aunque lamentablemente ese rugido no fue suficiente para romper la botella y es más que nada por esa razón que tardó tanto tiempo en despetrificarse ya que un solo ruido no era lo suficientemente poderoso como para romper de una sola vez a la botella de igual forma se nos muestra una escena muy desgarradora de cómo es que el perrito de Suika sigue recordando a su dueña con la esperanza de que ella regrese y es así como el tiempo sigue pasando hasta un día de tormenta en donde por fin se escucha un trueno y éste logra romper la botella provocando que Suika regrese de la petrificación claramente ella está muy feliz debido a que regresó y ahora puede ayudar a sus compañeros como lo habían dicho ya que ahora Suika puede ser de mucha ayuda al ser la única que se despetrificó teniendo así una de las tareas más importantes que es el revivir a sus compañeros lamentablemente como ya lo sabemos Suika tiene miopía por lo cual va a ser mucho más difícil para ella el encontrarlos y de hecho esto es algo muy importante ya que muchos en el vídeo pasado me estuvieron comentando acerca de que sería posible que Suika recuperara la vista después de la petrificación pero como lo estamos viendo en este caso ella aún sigue teniendo esta condición y cabe aclarar que esto tiene mucho sentido ya que habíamos visto anteriormente muchos otros ejemplos en donde personajes que también tenían esta condición no habían recuperado la vista como por ejemplo en la isla del Soyuz de igual forma ya se había petrificado tanto a Kinro como a Suika y ellos dos no recuperaron la vista y por otra parte un caso más actual es el caso de la doctora Chelsea la cual también posee esta condición y al ser despetrificada aún la tenía por lo que en resumen desde hace un tiempo atrás ya se había aclarado que alguien que poseía miopía no iba a recuperar la vista al ser petrificado una posible teoría del por qué la petrificación no cambia esto es porque es una condición genética además de que directamente no pone en riesgo la vida de la persona que posee esta condición provocando obviamente que pase desapercibido pero bueno solo quería aclarar este punto por si algunos aún tenían dudas y es por esta razón que lo primero que decide hacer Suika es el buscar su casco ya que más o menos había la localización donde Stanley había roto su casco es por esa razón que ella se dirige hacia ese lugar logrando encontrar algunas piezas de cristal las cuales le sirven para darse cuenta de que todas las botellas de petrificación estaban rotas y que utilizaron la última para revivirla a ella por lo que obviamente ella se pone algo triste con este hecho debido a que ahora va a ser mucho más difícil cumplir su misión de igual forma vemos una escena en cómo es que ella logró reunir algo de comida con la cual podrá sobrevivir algunos días pero aún así ella comienza a pensar que en el momento en el que se acabe la comida ella va a tener mucha hambre y ella en este momento está sola por lo que no hay nadie que pueda ayudarla de esta forma por la desesperación que siente al no poder hacer nada ella comienza a llorar diciendo frases como que François comience a cocinar o que Senku le diga qué hacer e incluso pidiendo por favor que Kohaku la abrace pero aún con toda esta desesperación ella por fin recuerda lo que hizo Senku ya que al igual que ella él fue el primer humano en despertar y claramente al estar solo él tuvo que sobrevivir por su cuenta al igual que ella en este momento diciendo de esta forma que cada uno de sus compañeros confían en ella para que logre despertarlos por lo que sin duda ella no se rendirá para traer a todos de vuelta provocando de esta forma que Suika por fin tenga un plan ya que menciona el hecho de que posiblemente alguno de todos sus compañeros debe de tener más líquido despertificador y de esta manera el siguiente objetivo de Suika se convierte en reunir las estatuas de sus compañeros para que así logre despertarlos a todos dándonos de esta forma algunas viñetas finales del nuevo diseño de Suika además de mostrarnos cómo es que ella al poder relacionarse con los animales encuentra a unos monos con los cuales logra reunir algo de comida teniendo como resultado final que ella ha obtenido por fin comida, ropa y refugio pero bueno con esto es como acaba el capítulo y la verdad es que este capítulo se me hizo muy corto debido a que no hay tantos diálogos como normalmente ya que en sí prácticamente no hay interacción entre personajes debido a que solamente vemos las aventuras que está teniendo Suika en este punto para lograr revivir a sus compañeros pero lo importante de todo esto es que como ella ya tomó la decisión de reunir las estatuas obviamente se va a terminar encontrando con las estatuas de Chelsea y Luna porque el darse cuenta de que ellas dos faltan obviamente va a ir a buscarlas provocando de esta forma que se encuentre por fin con el líquido despetrificador que ella necesita pero bueno creo que lo más importante de aquí en adelante es el cómo van a regresar a la ciudad del maíz ya que obviamente antes de ir a las otras ciudades y de despetrificar a los que se encuentran en la isla del Soyuz y la isla Ishigami es importante despetrificar a los que se encuentran en la ciudad del maíz por lo que sin duda uno de los primeros objetivos será encontrar un barco para transportarse en este caso creo que lo más lógico sería buscar al Perseo aunque por ejemplo también podría ser que simplemente tomen el barco Steel para ir más rápido pero debemos recordar que para moverse en este tienen que ir reuniendo de a poco algo de combustible por lo que en sí la salida más fácil sería encontrar el Perseo y creo que a pesar de que se nos mostró que ha pasado mucho tiempo y que probablemente esté algo deteriorado aún así no creo que sea suficiente como para que ya no sirva por lo que este punto no creo que sea como tal un problema y por otra parte ahora sí hablando sobre la despetrificación de la isla del Soyuz y la isla Ishigami creo que lo más probable es que se terminen separando en dos grupos ya que como tal aún falta ir a investigar tres islas y creo que lo mejor en este caso es que se separen y que después el grupo que se vaya a despetrificar a la aldea Ishigami y a la isla del Soyuz regrese con los que se fueron a investigar o al menos eso es lo que yo pienso que va a pasar y ahora hablando de otro de los temas más importantes es la despetrificación de Stanley ya que como él nos comentó creo que es casi asegurado que van a revivir a Tsenho y que el problema de esto sería si él realmente va a ser despetrificado y la verdad es que pienso que si Tsenho decide pedirle a Senku que despetrifique a Stanley para que así puedan hacer una alianza este va a terminar haciéndolo pero el mayor problema de todo esto serían los otros generales del reino de la ciencia ya que no creo que todos estén de acuerdo con que se reviva a Stanley por lo que me imagino que va a haber una plática en consecuencia a esto además de que como tal ya sabemos que Tsenho no es muy confiable por lo que simplemente él les dé su palabra de que va a colaborar si reviven a Stanley no me parece muy fiable por lo que lo más lógico a mi parecer es que Stanley termine siendo algo así como Hyoga el cual se quedó petrificado hasta un momento clave en el cual lo necesitaran porque si a pesar de que hay teorías que dicen que su casa es más fuerte que Stanley esto aún no se ha comprobado y no creo que sea muy bueno arriesgarse a ver si realmente lo es por lo que sin duda Stanley tendría que seguir despetrificado hasta un momento en el que estén completamente seguros de que él va a poner de su parte para ayudar al reino de la ciencia pero bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios que les pareció este capítulo y que teorías tienen ustedes con respecto a todo lo que mencioné al final pero bueno no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Oscar, Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115 Yair 119, César Soulez, Kevin Rangel, Luis Macosta, Pablo X29, Raez Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir ¡Bye, bye!